Este era el último boleto de él para el concierto del fin de año de la Orquesta Filarmónica de Colonia y solo uno de nosotros va a poder entrar pero era el último boleto y nos tocó a nosotros en la fila que estuvimos esperando mucho tiempo que lindo, ¿verdad? Sí, es buena suerte hermoso